ah tú botas qué pasa ahí lotas hoy toca elección no 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 las de jonito no y la noche de los bestias tampoco hoy toca elección de 1999 la segunda película de alexander pen 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 las próximas elecciones para la presidencia del consejo estudiantil pondrán en la vida del señor mcgister patas arriba la película es una sátira sobre las elecciones y las campañas electorales disfrazada de comedia estudiantil aunque también habla de la ambición la envidia la crisis de los 40 y de la ética y la moral que diferencia es una comedia una comedia atípica infravalorada ácida y atemporal no la veas con tus hijos bueno algo que te dé la gana aquí nos encontramos probablemente con la mejor interpretación de rich witherspoon una de las mejores interpretaciones de matthew broderick y chris klein tampoco lo hace mal bueno en un momento de la película el señor mccallister explica a paul lo que es la democracia y lo hace poniendo como ejemplo unas manzanas y una naranja bien así como en el padrino las naranjas pueden simbolizar el ciclo de la vida aquí cada vez que ocurre algo relevante en la trama aparecen unas manzanas lo que puede simbolizar pecado discrepancia e incluso lo inevitable de la vida como te quedas también hay un momento en el que paul coge un platano de un frutero lo que puede simbolizar la falta de maldad del personaje ahora es cuando la ves y me comentas que te ha parecido pero si queréis que es vuestra elección a mí me gusta mucho no sé ni las veces que la he visto una vez a la vez la veo fijo tranquilo tranquilo pero por favor no nos hagan nada la verdad es que no tengo la menor idea donde podéis encontrarla yo tengo aquí mira la elección suscríbete al censo en mi canal marca la casilla de me gusta y toca la campanilla para que tengan las notificaciones de los próximos fermentos un abrazo y mucho